Pongámoslo a prueba. Aquí estamos con otro episodio. Me tiré toda la Semana Santa bebiendo guaro y ando en temblorina, miren, aquí ando una media de joyita y un raptor. ¿Por qué se preguntarán esto? Porque queremos poner a prueba la joyita convitada con raptor. ¿Por qué? Porque en la Semana Santa donde andaba me decían, no voy a ver, no pones a prueba la joyita con raptor. Pero a mí me da miedo, ¿me entendiste? No quiero que me eleve, ¿me entiendes? Y la gente lo pidió, me escribió, hashtag y todo eso, y quieren ver la joyita con el raptor. ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo ponemos a prueba? Voy a pagar inmiendas varas, voy a preguntarle a quién se quiere empujar a beber joyita con raptor. Dicen muchos que te ponen el agua, muchos dicen que no, pero yo tengo que satisfacer a mis seguidores, pero ustedes, pongámoslo a prueba. ¿Quién se empuja a beberse la joyita con el raptor? Aquí tenemos el raptor, miren, vamos a ver si se empuja, le damos sobre, pero tenemos que dar respuesta a este Laika, si es falso o verdadero. Oye, ¿qué onda, carnalito? ¿Qué estás haciendo? ¿Tenés problema? Loco, te caí como un ángel, perro. ¿Por qué? Hermano, te tengo una propuesta. ¿Qué propuesta me tenés? Loco, vos bebe. ¿De vez en cuando? Mira, hermano, te tengo una propuesta, mira. Te voy a dar 500 varas y te va a sobrar, vas a fulear, te va a sobrar para que te tires tu media, tu cigarrito, o sea, ¿cuántos años? Mira. Joyita con raptor, ¿sí? ¿Qué bendición? Joyita con raptor. Sí, mira, es que la gente me está pidiendo te laika, ¿me entiendes? A ver si es verdad o es falso que te tire una media joyita con el raptor y te voy a dar 500 varas. ¿Qué decir? A mí me decían el joyero, fíjate. Ya me tomé un mes de nada, a mí yo estoy curado contra esto. ¿Qué? ¿Te vas a empujar? Yo lo hago, ma. Yo lo hago. ¿Más 500 varas? 500 varas te voy a dar. ¿Te llámame? A ver, no más es más, te voy a dar la cartera. Ah, para que mire, que es mentira de revisar. Ahí está la tarjeta, también, mira. A ver, te voy a dar 500 varas. ¿Qué onda? ¿Te vas a empujar entonces? No, después yo me despido, no sé nada. Este está, está media pequeñito. Bueno, gente, ahorita vamos a probar este laika. Pongámoslo a prueba. Dale, hermanito lindos. Vamos, vamos a ver. Un raptor para probar sí. Dale. para calentar la garganta con racto toda la media estoy dando 500 varas tenemos que ponerlo a prueba dale el de los muertos el de los muertos dale pues todo hay un solo vamos sin arrogar la cara papá ahí también se le vio toda la bollita todo el racto todo el racto también todo vamos a probar 500 varas va a aparecer a woku todo todo de un solo hasta el perro está sintiendo la presión que está ladrando ahí está que onda como te sentís eso no me hace nada estoy curado a mi me decían el joyero y el cazarracto no sentís nada nada me da esa tucera me da la esquina para que voy a echar gasolina rápido que ando sin gasolina miren que crece eso es lo que está haciendo y miren el hombre ya está el que se vea el acto amigo miren miren a cara de guardia le gusta la cachimba le jala la cachimba le chupa la cachimba le jala la cachimba abajate te va a hacer daño te va a hacer daño te va a caer te va a caer el rastor el rastor el rastor con las hojitas no voy a hacer eso oye miren abajate abajate hombre dale más abajate hombre loco llaman a su mamá loco llaman a su papá los números de teleno llaman a los bomberos hay que llamar la ambulancia y esto se va a descontrolar gracias puchica ese rector yo voy a cortar voy a cortar no vuelvo a dejarle nada a nadie loco bajate madre